¡Ve! Pues hola, buenas noches, 2 de noviembre 2022. Hoy es el día de los fieles difuntos, oiga. Los invito a dar una vuelta por las calles de Valparaíso. Hasta el perrito se disfrazó, mírelo, ahí anda. Míralo, míralo. Buenas noches, buenas noches. ¿Quién entra al en vivo? ¿Qué andan haciendo? Buenas noches. Ya pidieron sus dulces. Javier García, hola, hola, saludos. Saluditos hasta San Juan Capistrano, claro que sí. No sé si se me escuche bien o no. Ay, gríteme si sí, gríteme si no. Hola, güera, buenas noches. Adiós, adiós, chicas. Buenas noches, tengan todos ustedes. Andamos de parranda con lavanda, oiga. Por ahí, mire, ahorita un disfraz de piñata, oiga, mire ese. Ja, ja, ya se lo quitó. Mucha, mucha. Ah, es una flor carnívora. Se escucha muy bien, dice Lupe C. Pano, con muchísimas gracias, mija. Vamos a ver qué hay en el jardín. Yo ahorita pasé y no miré. Póngasela pa' verla, mija. Ahí viene, ahí viene el disfraz. ¡Asómese! ¡Ay, Dios! Gracias. Es una flor carnívora, oiga. La piñatota, por ahí anda la piñatota. Disfrazes muy originales. Y, por supuesto, las calles de Valpa, que en todo momento y en toda ocasión son preciosas y las disfrutamos al máximo. ¿Cómo no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Ja, ja, ja. Miren por qué me he hecho carrilla. ¡Uh! Ah, ¿verdad? Yo también ando. No ando pidiendo, pero miren nomás. También traigo mi disfraz. Muchas gracias. Gracias a Merly que me lo hizo y pues yo encantada. A mí me encantaron los ojos. Se me hacen preciosos. Y que dicen, ¡Ah, la güera! Ya me voy a quedar así, chicos. Me veo más guapa así. Nomás que me quiten esto de los lados. Y, ¿eh, los ojazos? ¡Ay, güerita! ¡Ay, güerita! ¡Uh! Ya ando bien malada con mi disfraz, oiga. Gracias, güera, por grabar estos videos tan bonitos que nosotros no estamos allá. Son muy bonitos. Saludos, no, hombre. Al contrario, saludos para usted también. Hola, güera. Se escucha bien. Dice Sol Vargas. Es todo. José de Jesús Ruiz. Un saludo para usted y para Lala. Un saludote. Y, claro, para toda la familia Ruiz. ¿Cómo no? Presúmame ese disfraz, oiga. Y, dalo. Arriba troje. Es todo. Y la guarda troje. Gracias, mijo. Para que vayan y digan, oiga. Miren nomás. Hay muchos disfrazos bonitos. ¿Cómo no? Yo también traigo el mío. ¿Por qué no? Hoy me puse de pelo planchado y de, ¿cómo se dice? Máscara o no sé. Que sea, pero ahí andamos echándole ganas. Hay movimiento, oiga. Aquí los invito a pasear. Vamos a andar caminando por las callesitas un ratito. A ver qué se mira. Adiós. Adiós. Y, pues, no, no hubo nada en el jardín. Buenas noches. Déjenme ver si tengo más saluditos. Saludos para el Colorado, dice Salazar Eduardo. Un saludo. Arriba la güera, que tenga buenas tardes. Y para todos sus fanáticos, que le den buen paso al buen paso. Claro que sí, don Silvano. Un gusto saber de usted, saludarlo. Hoy es día de pasear por las calles. Los niños andan con sus papás, disfrazados de una cosa y de otra. Las tradicionales calabacitas no pueden faltar. Las brujitas. Las abuelitas con sus nietos. También, cuidándolos, sí. Y déjenle caminar la prisa porque si no, adiós. Las abuelitas, pues, las abuelitas con sus papás. ¿ISA dándole, David? Sí. 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 Saludos a mi hermana Amalia Dorado de Gorditas Leslie. Ah, ¿cómo no? Un saludo para Gorditas Leslie de parte de María Medina. Ya llevó a Santi a juntar dulces. Ay, ese Santi ya trae un montón de dulces. Ya no quiero que juntes más, ya no quiero que coman. Es un poco difícil porque los niños se quieren comer los dulces todos de un jalón. Y pues sí, es algo complicado, pero pues es parte del show. Hoy es día de pedir dulces y de comer dulces, pero pues sí, ya luego ya no quieren comer los niños, oiga. Y yo creo que no soy la única mamá a la que les sucede. Y mire usted, nunca están disponibles las bancas, pues hoy sí están. Y aquí me voy a sentar un ratito a ver pasar la gente en sus vehículos o caminando. Ahí me gritan, ahí me gritan. Y pues yo muy agradecida con la racita que me saluda, que está siempre amable conmigo. Muy agradecida, oiga, muchas gracias por que hayan pasado un bonito día de muertos. Un día triste, yo también anduve ahí echándole ganas en la trabajación, llevando algunos arreglos, llevando algunas cosillas. Tenía ganas de ponerme algún disfraz, pues bien, y no sé qué tal les parezca, pero yo creo que se ve, pues se ve más o menos. Oye, con esta música, Dios mío de mi vida, ¿qué voy a hacer? No dejar de hablar porque no se calla y me censuran, oiga, me censuran con las rolas. Y la gente que pasa todo lo que da, pero pues ni modo, es parte del show. Tenemos que ver la manera de que eso no afecte. Y déjeme ver si tengo saludos. Ay, Dios mío, ya me voy de aquí, hay mucho ruido, mucha música. Dice, mis nietos y mis nietos se aceleran mucho con los dulces, ay. No me va a decir el Santi, oiga, el Santi también, con los dulces se pone muy inquieto. Y luego ni quien los aguante. Dice Amaya Landa, se ve muy guapa, güerita, pues muchas gracias, oiga. Ahorita es puro dar la vuelta, mire, puro, puro dar la vuelta. ¡Hala! Es todo. Están en los carros arreglados. Pues como usted podrá ver, hay mucho movimiento naranja. Esta calle por lo regular no tiene tantos niños. Aquella es la que está llena, mire, de niños que van y van para arriba y para abajo. ¡Es todo! ¡Saludos! 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 No espera verme también a mí con mi máscara. Dirán, pues, ¿qué trae la güera? Pues es parte del show, hay que darle vida al personaje y la güera, pues la güera se disfresa de una y otra cosa. Mira aquel espantapájaros, qué genial. Es todo, se ve muy padre con el gabán y la gorrita. ¡Eso! ¡Adiós! Los niños contentos, oiga. Andan encantados de la vida pidiendo sus dulcecitos. Y eso es bonito, oiga. Güera, se mira perfecta su traje, es camaflaje bonito. Dice, gracias, don Silvano. Usted diga que no tiene derecho a la música que se escucha para que no se la censuren en el video. Ok. Muchas gracias, doña Cheva. Es todo, mija, con esos consejos. Así, sí, miren nada más la raza. Ahí, santa madre de Dios. Ahí anda el carnicero. Todo ensangrentado. Dios guarde el oro. Ahí arriba de los carros, la racita. Y así le voy a poner en mi video, mija, Chin Marín. A ver si me vale. Sí. Sí. Adiós. La raza, la raza. Pues no, doña Cheva, no tengo derecho a las rolas, a la música. Las motitos. No asustes, mijo, no asustes. Y la enfermera también. Bien, andan bien violentos los muchachos. Íralo. Ya ve cómo... Hola, hola. Ay, qué cosa tan preciosa. Ay, perdón. Se asustó conmigo la nena. Ay, Dios mío de mi vida, güera. No me acordaba que andaba disfrazada. Ay, cosilla tan chula. Mira. Le prende su vestidito, oiga. Ay, no, qué pena. Los policías andan también. Mira esa niñita, ese niñito o niñita no sé qué es como de conejita. La racita, oiga, la racita, anda. Deja ver si puedo ver. Adiós, adiós. Adiós. Güerita, ya le dieron dulces. A mí no me han dado nada, comadre, nada. Aquí todo lo que hacen en vivo, así dicen que no tienen derecho a la música y los ruidos que se escuchan. Es todo muy bonito, güera. Qué bueno que no se pierda de esa tradición. Pues mire, oiga. Está bien que me den. Ay, ay, ay. ¿A quién tenemos aquí en el en vivo? A Miguel Castañón, mijo. ¿Cómo se encuentra, mijo? Ánimo, ánimo. Hay que echarle ganas, mijo. Primeramente, Dios. Pronto, pronto. Pronto, nomás no hay que perder la fe en que todo mundo le va a echar la mano, que sacan un granito de arena para que pronto se haga su cirugía. Y Miguel Herrera, arriba, mimbre. Eso es todo. Un saludo. Hace mucho que no lo miraba conectado, oiga. Irma Murillo, qué bonito, güera. Dice que no se pierda esa tradición. Saludos. No, oiga, qué bonito. Nomás que piden desde el... Se me hace que desde el 28, 28, 29, 30. Todos, todos los días, oiga. Hoy están andando algunos ahí con Alvarado. Hoy sí están andando. Para que si no le han dado dulces ahí con Alvarado, sí hay. Y pues usted disfrute de este pasar y de este rondar de los carros, oiga. Me cambié de banca. Y yo no sé, pero... A mí nadie me dio dulces, oiga, que porque ya estamos grandes. Dijeron las chavalas ayer ahí en la letra que nos estábamos regalando dulces. Que a los grandes ya no. ¿Cómo no? Todos queremos dulces aunque ya estemos grandes. Yo no puedo. Pero hasta las señoras tienen ganas de un dulcecito. Anda uno pidiéndole a los chiquillos. Mi hijo, me das un dulce. Y los chiquillos que no quieren convidar, que nos den también a los grandes, aunque sea un chocolatito, un dulce, algo. Andamos en la pedida de dulces y nomás los vemos, no, hombre. Ahí les encargo que también a los grandes. Yo ayer sí les estuve dando también a las muchachas. A las muchachas, ¿qué tiene? Así debe de ser, oiga. Déjeme ver si tengo algún saludito. Estuvieron llenísimos los panteones de gente, oiga. Mire, ahí pasé ahorita por la flor de Hortensia de mi amiga Rocío. Ya no tenía nada. Sí se le acabaron sus Juliana Canales. Qué hermosos saludos y bendiciones. Y acá en los otros arreglos, no sé cómo les iría, pero yo creo que bien, porque había muchísima gente hace rato. Yo miré, mire, mire que estaba bien, bien lleno. También le platico que fui a la fiesta de mi abuelita. Allí estuve. Estuvo tamborazo y ahí un pastelito y estuvo bonito. Y luego les comparto el video. Y también les voy a compartir el... ¡Hala! Las motos andan rondando, oiga. Es un peligro para los niños chiquitos. Yo sé que los jóvenes, pues están jóvenes y tienen ganas de andar en el... En el piquinique, oiga. Pero también está acá, dijo, con los chiquitines. Señora, póngase lista, porque con las motos rondando, Dios guarde el hora. Adiós, adiós. Dice, hola, buenas noches, muchas gracias por lo que hace por mí. Muchas gracias a toda la gente que me ayuda y güera, cuídese mucho, ¿no? Ya sabe, ya sabe, Miguel. Primeramente, Dios, Miguel. A ver si le echo otra vueltecita un día de estos para platicar otro ratito para que se me relaje. Ya sabe que andamos echándole ganas y primeramente, Dios, esperemos que pronto. Ojalá, ojalá. Ahorita ya se calmaron las donaciones. No hay nada de movimiento naranja para Miguel. Pero esperemos que en la menos, otra vez, otra vez, haiga, haiga algo. Es todo, chicos. ¡Ea! ¡Uh! Gracias, chicos. Gracias, gracias, bendiciones. Ay, Dios hace que mis videos se vean más chulos cuando participan, cuando saludan. Y la raza de la troca nos saluda. ¡Uh! ¡Saludito! ¡Es todo! ¡Adiós, hija! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¡Eh! ¡Írelo, írelo! ¡Échelo! ¡Ya te oiga! ¡Ya le vi! ¡Es todo! ¡Ya ve! ¡Eh! ¡Gracias, chicos! La güera de troca ya los... ¡Hola! Güera, ¿cómo te diviertes? ¡Oiga! Mira, mira, aquí estoy bien sentada. Bien sentada. Todavía voy a compartir algunos videos que me faltan, algunas fotos. No he tenido chance. Ayer caí muerta, me dormí. Y ya no subí nada, pero estoy pendiente. Primeramente, Dios, el día de mañana va a ser un subir y subir y subir. ¿A dónde voy, Anaí? Pues si no están andando ya. Ayer era cuando estaban andando casi en todos lados. Hoy casi no están andando dulces. ¿Verdad que no? Casi. Sí, buena, sí, están andando para allá abajo. ¿Onde para ir, mija? Allá, con la zapatería, por allá con Alvarado. Mira, ya, no la grabo, no la grabo. Va abajo, eh. Adiós. Entonces, ¿sí hay dulces? Sí. Y me dijeron que le pidieras un número para mandarle una ayuda allá de... Sí, mija, ¿tienen de apuntar? Saque el teléfono, mija. ¿Cuál es el teléfono? Una lapicerita, una libretita. ¿Por qué no pasa ahí el changarrito mañana? Sí. ¿Sabe dónde, no? Sí. Ahí en un ladito del día, ahí la esperan. Sí. Ándale, pues. A picharle una tortilla de harina. Ándale, pues. Qué chida. Adiós, de nada. Allá están los dulces, amos. Güera, ¿qué pasó con lo que te dije? Ah, no recuerdo, amiga. Checo. Mándame un mensajito para checar porque también soy medio olvidadiza y vemos. Dice prima Joselito Ariñaga. Bien, prima, saludos. Vaya, amos. A mí me dicen rano, oiga, y yo brinco. Los chiquillos saben bien dónde están dando. Por eso va ahí toda la bola y me voy a juntar aquí en el morralito que me echen mi dulcecito, aunque sea para el Santi, ¿verdad? Sigue habiendo niños. Ahí con Alvarado estaban dando y en la nevería de frente con Alvarado también miré que estaban regalando. Pero sí son poquitos los lugares. No sé muy bien cómo es el canto, pero lo de la viuda, eso sí sé. No, no, no traigo. Vengo a pedir. A ver, échale a mí también. Eche, eche. El muerto quiere cabote y se le va a caer el bigote. Ahí está, ahí está. Yo ya canté. De tú. Ah, ok. Se la mando, mi hija, se la mando. Se me fue el avión, sí es cierto. A veces se me pasa para ver si primeramente Dios pronto y usted no se me agüite, Miguel, no se me agüite y disfrute de los videos ya que usted no puede salir por el momento. Pues disfrute de de ver cómo se divierten los niños y cómo anda la calle llena de gente. Adiós. Disfrute, Miguel, que ya luego le va a tocar andar acá. Primeramente, yo nomás pídale mucho a mi padre Dios que que le dé su ¿Cómo se dice eso? Pues que se cure, mijo, que se cure. Primeramente Dios así va a ser y después, ¿qué huele? ¿Quién anda ahí? Ahí vamos, ahí vamos con la recolección. Si a alguien no se les olvide que estamos juntando dinero para Miguel Ángel. Yo a veces no les estoy a decir, dice, dice, porque luego van a decir ¡Ay, la güera, cómo aburre! Dice, dice, pero sí si puede apoya a Miguel Ángel para que juntemos para su cirugía. Íbamos muy bien, oiga, estaban mandando todos pero ahorita ya se calmó. ¿Sí está andando? Ni modo. Ya se acabaron. Me llegué tarde, ya ven, me habían dicho antes, güera, vámonos a pedir dulces. Ya casi ni hay, pero ya traigo aunque sea uno, de perdida. Yo pidiendo dulces, ¿a quién se le ocurrió decir que me vaya a pedir yo? Saludos, güera, desde Michoacán para que vayan y digan, miren nomás dónde ando. Oye, dijera la güera, ¿y adivina dónde estoy? Pues en la calle de la Alameda pidiendo dulces. ¿Dónde están andando para ir? Ahí en la zapatería. Ok, ya ve. Ya ve que sí están andando. Adiós. 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 Y saludos a toda la raza de Jamaica, oiga, de Puerto Cadena, de Mimbres, a la raza de San Mateo, a Oscarín Valparaíso Hernández, un saludo. Los chiquillos andan muy divertidos. Yol modas. ¡Yol modas! ¡Nas antan! ¡Yol moda! ¡Yol moda! gracias hija a mi también me están dando para que vayan y digan si me están dando dice Marta Villarreal saludos hola 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 chiquillas guapas si me reconocen aunque han de pintar ay mijo asustas mijo cálmate adiós no le danse le calle el bigote hola oiga esto está no aburres tanto dice pues poquillo en veces saludos güerdas de Michoacán que te vaya para que vayan y digan ay dios de la vida mándame mija saludos güerdas porque yo siempre me gusta mucho ver tus videos jardín junto a la iglesia dice ok saludos para Olga dígale que mande las tortillas de harina pues si me andan asustando eh mire este disfraz déjenme cruzar gracias 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 mira mira mire la cosilla mire como está la la tienda de alvarado bien llena de niños Desde hace rato están las colas interminables, toda la gente viene aquí a formarse y hoy sí están dando. ¿Qué, Toñito? ¿Qué, Toñito? Aquí sí están dando, mijo. Vámonos. Un saludo para toda la gente del dinero. ¿Está bien? Para mi zona, para mi zona, para mi papá. Gracias, que nos tocó. Ándale, adiós. Hola, chicos. ¿Es todo? No, ahí es que se cremoso. Hola, hola. ¿A ver, mamá? Hola. Buenas noches. Qué chévere, mija. Gracias. La viuda pide su ayuda. Parásico, respira. Se tiene muy buena. Hola, hola. Y mire usted esta pequeña brujita Oiga, que cosa tan preciosa Y tan chiquitita ¿Puedo grabar un poquito la nena? Así, ¿puedo grabarla un poquito? Mira la brujita ¿Cuánto tiene? Uy, qué linda Que Dios se la bendiga, mi hijo ¿Cómo ve? Oiga, qué cosas bonitas Pues el movimiento está de aquí para arriba Acá atrás ya no hay nada Vamos con Luz María, la zapatería Ellos son amistades mía de muchos años Nos conocemos de tiempo ¿Qué hubo le quedan a andar, chicos? A mí se me hace que la zapatería ya terminó ¿Ya se acabaron? ¿Dónde están los dulces? ¿Dónde están los dulces? ¡Uy, no, hombre! Aquí ya traigo, ya traigo mis dulcecitos Es todo, qué bonito, ¿verdad? Oiga, la cara de los niños Cuando les das el dulcecito sonríen Y eso no tiene precio, ¿verdad? Sí, sí, toma los gallos Los zapatos, los zapatos Zapatería San Felipe Bueno, adiós Me gusta saludarlo, ¿eh? ¿Qué? No, no, está bien, está bien A mí también ayer me puse a dar nombre En un segundo se acabó todo Es que así es esto Adiós Que de repente como que no Tantío que estaba Ay, dice Marta Oliveros ¿Dónde está Santi? Allá anda en el jardín Ahí está en el jardín Me están esperando La raza, la racita Adiós Hola, hola ¿Qué? ¿Aquí se está andando? Bueno, pues vamos a que nos den ¿Sí hay dulces? Hola, hola ¿Ya se acabaron? Gracias Y Rodina Dánsele, cae el vigo Aquí, vija Gracias Adiós Gracias Adiós Pues ya van a cerrar los negocios Y así es a tardes No sé qué horas son Pero así es a tardecito Yo ya me voy Jessy, Jessy ¡Oh, tonta, Jessy! ¿Por qué no se vino a pedir dulces? Véngase con la güera Yo debía haber andado con un grupito Pidiendo dulces también No se crea Tenía que haber andado regalando Pero ya regalé el día de ayer Y hoy pues no era el plan Yo pensé que iba a haber un Pensé que iba a haber De este concurso de Catrinas No hubo Pensé que iba a haber de este Los altares Tampoco hubo nada No sé No sé cuándo ¿Cuándo van a ser? Pero aquí andamos echándole ganas Ya me voy Ya me voy a descansar No podía No hacer una en vivo Y no presumir mi maquillaje Porque no sé ni cómo me lo voy a quitar Ni idea tengo Pero Ya mañana les cuento Cómo me fue Adiós Por lo pronto Ya Ya vamos acá por la Por la calle Donde es ¿Qué será esta? La Morelos Adiós 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 El conejito Adiós chicos Gracias Gracias Igualmente Saludos Y el simi También está dando Es todo Échale Mija Échale Gracias Oiga Y ahí en la panadería Santa Cruz Con que me den Una conchota De chocolate Con eso No se crean Mis ganas Y tengo ganas De una concha Ay De un dulce De De camote Oiga De un dulce De alcanfor Pues de tantas cosas Que no puedo comerme Pues ahí nomás Se me andan antojando Pero pues no más Adiós Adiós Una concha Ahí están mis delirios Hombre Es concha de chocolate Tan anheladas Muchas gracias Tiene las conchononas Ay Así Y que ole Quien anda Ay Como no No hombre Y las donas Para que le digo Para que le cuente Ahí le voy a abrir Un poquito Mire nomás Y el bolillo Ya no hay bolillo Deje sacar tentación Porque los bolillos Toda la vida Mire nomás Una torta de frijoles Sí Sí, ¿no? Hay gente que está Con salsa valentina Hay tantas formas De comer el bolillo Tan deliciosas Y los pasteles Aquí muy deliciosos Que pasen buenas noches Adiós 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 Ay, no te conozco Gracias Gracias Ay, oiga pues La idea no es Verse uno guapo Pero pues ¿Ya qué? No se crea Ando, ando Queriendo dar miedo Pero no No doy Definitivamente No No la hago Ya se me está bien oscuro Aquí Me retiro Que pasen muy buenas noches Espero que les haya gustado El en vivo A mí me encantó Andar caminando Por las calles de Valparaíso Es un Un placer Definitivamente Ver las caras De los niños Ver la gente Ver las sonrisas Ver el cariño Con el que me tratan Este Me tocaron Algunos dulces Me sentí niña Está para acá Está para conmigo No quiere No quiere Mi hija ¿Verdad que no? No No, no No quiere Lo agarra Y lo dice Ahora le sales Con la güera No No quiere Y yo respeto Ya lo saben Ya casi voy llegando Otra vez al jardín Adiós 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 Déjenme Voy a llegar A las letras Y con esa bella Imagen De las letras De Valparaíso Me despido Gracias por acompañarme En este recorrido Por pasear Con la güera No sé Cómo se miraría De De clarito Porque andaba Muy movida Para allá Y para acá Es un poco difícil Pero Aquí seguimos Ya saben Echándole ganas Su amiga La güera Trojes Gracias Por no Perderse mis videos Por conectarse Y bendiciones Para todos Y aquí seguimos Ya saben Echándole ganas Hasta la próxima